Hola a todos y bienvenidos a nuestro nuevo vídeo. Hoy, nos sumergiremos en el sorprendente mundo de las hormigas. Esos pequeños insectos que se encuentran en prácticamente todos los rincones del planeta y que desempeñan un papel, crucial en nuestros ecosistemas. Hormigas peligrosas y letales. Muchos de nosotros pensamos que las hormigas son inofensivas, pero, ¿sabías que algunas de ellas pueden ser peligrosas, incluso letales, para los humanos y otros animales? Sí, así es. Por ejemplo, la hormiga bala, originaria de las selvas de América Central y del Sur, tiene una de las picaduras más dolorosas de todos los insectos. Su picadura se describe como similar al dolor que sentirías si te dispararan. Pero no te preocupes, aunque extremadamente dolorosa, la picadura de la hormiga bala rara vez es letal para los humanos. Sin embargo, existe una especie de hormiga en Australia, la hormiga buldó, cuya picadura puede ser mortal para personas alérgicas. Esta hormiga es responsable de más muertes en Australia que cualquier otra especie de insectos. Secretos y curiosidades. Las hormigas no solo son interesantes por su potencial peligrosidad, sino también por su asombrosa vida social y sus hábitos. Por ejemplo, ¿sabías que las hormigas son unos de los pocos animales que practican la agricultura? Sí, como lo oyes. Algunas especies de hormigas cultivan hongos en sus colonias, alimentándolos con hojas que recolectan. Son pequeñas agricultoras. Además, las hormigas tienen una jerarquía social compleja. Tienen una reina, que es la única hormiga que pone huevos, y las hormigas obreras, que son las que ves corriendo por ahí, recolectando alimentos, cuidando a los jóvenes, y defendiendo la colonia. Y hablando de defensa, algunas especies de hormigas tienen una estrategia de defensa única, explotan. Las hormigas explotadoras del género, Camponotus, están llenas de un tipo de veneno que, cuando se siente amenazada, puede hacer explotar, esparciendo el veneno a los posibles intrusos. Alimentación y caza. Puede que te sorprenda saber que las hormigas son omnívoras, lo que significa que comen tanto materia vegetal como animal. Desde néctar de plantas hasta insectos muertos, las hormigas son verdaderas supervivientes que se adaptan a lo que su entorno ofrece. Muchas hormigas son excelentes cazadoras. Algunas especies, como las hormigas león, cazan solas, utilizando sus poderosas mandíbulas para atrapar a su presa. Otras, como las hormigas ejército, cazan en grupos enormes, a menudo superando a su presa en número. Pueden desmantelar una langosta o incluso un reptil pequeño en cuestión de horas. ¿Y cómo saben dónde buscar comida? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Las hormigas utilizan feromonas, o químicos que liberan en su entorno, para comunicarse. Cuando una hormiga encuentra una buena fuente de alimento, deja un rastro de feromonas en su camino de regreso a la colonia. Este rastro químico permite a otras hormigas encontrar el alimento. Así que, si alguna vez has visto una línea de hormigas marchando una tras otra, estás viendo la comunicación química en acción. Incluso más sorprendente es que algunas hormigas han desarrollado relaciones simbióticas con otras criaturas. Las hormigas pastoras, por ejemplo, cuidan de rebaños de pulgones, pequeños insectos que producen un néctar dulce que las hormigas adoran. A cambio, las hormigas protegen a los pulgones de los depredadores. Es una verdadera relación de ganar-ganar. ¿Cuál es su principal enemigo o enemigo? Ahora, mientras las hormigas son cazadoras eficientes y están bien adaptadas para sobrevivir, también tienen sus propios enemigos naturales. Algunos de los depredadores más comunes de las hormigas incluyen aves, arañas, anfibios como ranas y sapos, y otros insectos como ciertas especies de escarabajos y avispas. Entre estos depredadores, algunos son particularmente especializados en cazar hormigas. Por ejemplo, el oso hormiguero, como su nombre indica, se alimenta casi exclusivamente de hormigas y termitas. Utiliza su largo hocico y lengua pegajosa para infiltrarse en los montículos de las hormigas y atraparlas. Y luego están los enemigos más insidiosos, los parásitos. Algunos tipos de hongos, por ejemplo, pueden infectar a las hormigas y tomar el control de su comportamiento, obligándolas a moverse a lugares que son ideales para el crecimiento del hongo. Este fenómeno ha sido llamado el efecto zombie. A pesar de estos desafíos, las hormigas continúan siendo uno de los grupos de animales más éxitosos y omnipresentes en la Tierra, demostrando su increíble adaptabilidad y resiliencia. ¿En qué países hay mayor población de hormigas? Las hormigas están prácticamente en todas partes. Pueden encontrarse en casi todos los continentes y en una amplia gama de ecosistemas, desde los desiertos más áridos hasta las selvas tropicales más húmedas. Sin embargo, la mayor diversidad y densidad de población de hormigas suele encontrarse en los trópicos. Las selvas tropicales de la cuenca del Amazonas en América del Sur, el Congo en África y el sudeste asiático son hogares de una increíble variedad de especies de hormigas. En estas regiones, las hormigas juegan un papel crucial en los ecosistemas, desempeñando funciones como la descomposición de materia orgánica y la dispersión de semillas. Australia también tiene una gran diversidad de hormigas, incluyendo algunas de las más peligrosas. Como mencionamos antes, la hormiga bulldo. Aunque puede que no haya un conteo exacto de la población de hormigas en cada país, debido a su diversidad y omnipresencia, se puede asumir que dondequiera que haya tierra, hay hormigas. ¿A qué son resistentes estos insectos? Las hormigas son famosas por su increíble resistencia y adaptabilidad. Son capaces de soportar condiciones que serían desafiantes para muchos otros animales. Aquí hay algunos ejemplos. Resistencia a la deshidratación Muchas especies de hormigas viven en entornos extremadamente secos, como los desiertos. Han desarrollado adaptaciones como una cutícula gruesa y cerosa para minimizar la pérdida de agua. Resistencia a la temperatura Las hormigas pueden sobrevivir a temperaturas extremas. Por ejemplo, algunas hormigas del desierto pueden tolerar temperaturas superiores a 50 grados Celsius. Por otro lado, algunas hormigas árticas pueden sobrevivir en las gélidas condiciones del Ártico. Resistencia al peso Las hormigas son conocidas por su fuerza. Pueden cargar objetos que pesan hasta 50 veces su propio peso. Resistencia al hambre Algunas hormigas pueden sobrevivir largos periodos de tiempo sin comida almacenando grasa y reduciendo su nivel de actividad cuando la comida es escasa. Resistencia a las infecciones Muchas hormigas tienen glándulas especiales que producen sustancias antimicrobianas. Esto les ayuda a prevenir la propagación de enfermedades en sus densas colonias. Resistencia al veneno Algunas especies de hormigas son resistentes a venenos que serían letales para otros insectos. Estas increíbles adaptaciones hacen que las hormigas sean uno de los grupos de insectos más exitosos y extendidos en nuestro planeta. ¿Cuáles son las más diminutas y qué especie es la más grande? Las hormigas vienen en una amplia variedad de tamaños, con algunas especies tan pequeñas que podrías apenas verlas a simple vista, y otras tan grandes que realmente te harán retroceder. Esta diminuta especie puede tener una longitud de tan solo 2 milímetros. Pero no dejes que su tamaño te engañe, estas pequeñas hormigas pueden ser una gran plaga en hogares y hospitales, y son notoriamente difíciles de erradicar. Pero si hablamos del otro extremo, la hormiga gigante de la madera, Camponotus gigas, se lleva el título de la hormiga más grande del mundo. Los soldados de esta especie, que se encuentran en las selvas de sudeste asiático, pueden llegar a medir hasta 3.7 centímetros de largo. Son nocturnas y se alimentan principalmente de néctar, savia y el mielato producido por insectos chupadores de savia. Así que, ya ves, en el mundo de las hormigas, el tamaño realmente puede variar enormemente. Hibernación de las hormigas Al igual que algunos otros insectos, ciertas especies de hormigas entran en una especie de hibernación, conocida más precisamente como diapausa. Esto es especialmente cierto para las hormigas que viven en climas más fríos. Durante el invierno, cuando las temperaturas bajan y la comida se vuelve escasa, las hormigas pueden entrar en diapausa. Esto es un estado de letargo o inactividad, durante el cual su metabolismo se ralentiza significativamente. Durante este tiempo, las hormigas no comen ni se mueven mucho. Se congregan juntas en su colonia, a menudo agrupándose alrededor de la reina para protegerla y mantenerse calientes. En general, una reina hormiga pondrá huevos que son pequeños y de forma ovalada. Estos huevos luego eclosionan en larvas, que no se parecen mucho a las hormigas adultas. Las larvas son alimentadas y cuidadas por las hormigas obreras. Después de un periodo de alimentación, las larvas pasarán a una etapa de pupa. Durante esta fase, se asemejan a una hormiga adulta, pero están inmóviles y sus patas y antenas están pegadas al cuerpo. En algunas especies, esta etapa se lleva a cabo dentro de un capullo. Finalmente, la pupa se transformará en una hormiga adulta. Las hormigas obreras seguirán ayudando en este punto, masticando el capullo para liberar a la nueva hormiga adulta, si es que la especie usa capullos en su desarrollo. En términos de tiempo, el proceso completo desde el huevo hasta la hormiga adulta puede tomar desde unas pocas semanas hasta varios meses. Por ejemplo, en la hormiga negra de jardín, una especie común en muchas partes de Europa, el proceso de desarrollo puede tomar alrededor de 6 a 8 semanas en condiciones ideales. Pero en condiciones más frías, el desarrollo puede tomar mucho más tiempo, incluso hasta un año. Así que la próxima vez que veas una hormiga, recuerda que estás mirando una pequeña pero poderosa criatura con una vida social fascinante y habilidades asombrosas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle, like, y suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima.